hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy os traemos otra apertura de sobres adrenalin en este caso más sobres de actualización de los últimos cromos de la colección vale son cuatro sobres probablemente sea la última apertura que hagamos de adrenalin porque esta colección ya está dando los últimos coletazos ya se está acabando la liga se está acabando la temporada y aparte ya sabéis que en breves en muy poco tiempo estará ya disponible adrenalin de eurocopa de 2016 aquí en españa en nuestros kioscos vale a nivel internacional ya se está vendiendo en muchos países ya hemos hecho vídeos ya los tenéis aquí en el canal también en otros canales como analista de grow analista y cromos etcétera y por eso os traigo bueno lo que es lo que viene a ser la despedida nuestra particular despedida de adrenalin de esta liga bbva de la temporada 2015-2016 así que nada vamos a ello vamos a abrir estos sobres a ver qué cromo bueno que cromos que trading cards nuevas nos salen para la colección así que vamos allá está primero tenemos a aguirreche ídolo de la rara sociedad sergi roberto del fútbol que barcelona diamante ahí tenemos otro cromo actualización de xumetra del levante bruma de la rara sociedad también otro cromo actualización y para terminar tenemos a rat del rayo vallecano y a javi varas de las palmas está el primer sobre abierto vamos a por el siguiente por aquí tenemos una campeón card tenemos el trofeo de la liga de la primera división puedes destinar esta cara a mejorar tu equipo online mira el dorso muy bien está nuevo fichaje montoya martín montoya en el bettix es jugador del barcelona y que estaba en el inter de milán plus entrenador el cine de incidad con el real madrid está una carta importante la primera de ciudad como entrenador del equipo blanco este nuestro jugador del deportivo el luis alberto y ya me costa del villarreal para terminar carta super crack de godín del central del atlético de madrid esta sobre muy interesante bastante bastante completito vamos a por el tercero tenemos aquí a fabián orellana el chileno de celta ídolo carta ídolo burgui del español más cartas de utilización en este caso el venezolano la sensación del granada adalberto peñaranda otra carta actualización mi q otro venezolano en el rayo vallecano y para terminar canceló del valencia y coque del sevilla pues bien último sobre esta de esta apertura de este pack opening a ver que nos sale por aquí si tenemos algo de suerte vamos allá pues tenemos a jerónimo rulli porterazo de la gran sociedad tenemos nuevo fichaje piti que vuelve al rayo vallecano ahí está el centro de granada plus entrenador quique setién que está realizando un gran trabajo con las palmas mosquera medio centro deportivo de la coruña damián suárez del getafe y para terminar dúos imparables del fútbol club barcelona neymar junior y messi pues bien esto ha sido todo esta ha sido la apertura de estos cuatro sobrecitos de adrenalin de la actualización de la colección y nada como ya os decía este es el último sobre bueno los últimos obras que vamos a abrir en un cierto tiempo de adrenalin vamos a seguir abriendo más cosas no os preocupéis estamos a la espera de que llegue a españa la colección de eurocopa de la adrenalin también y ahí empezaremos a darle a darle caña a las aperturas así que nada os emplazamos al siguiente a siguientes vídeos estamos cerquita de los mil suscriptores ya sabéis cuando llegamos a los mil un gran sorteo que vamos a realizar así que permanecer atentos al canal un me gusta si os ha gustado el vídeo si suscribiros por aquí abajo hasta luego chau